buenas hola 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 estamos a pesar del calor sigue el calor pero los mercados mejoraron pero igual el calor el calor pesa más me parece todavía en los que nos queda por solucionar es el tema del calor no sé si eso lo podemos solucionar con algún movimiento extraño de mercado pero en los que no queda poder bajar cómo va cómo andan llegué temprano llegué tarde nada llegué en orden espero que sea el minuto exacto para arrancar así que el título está bien está refuerte el teléfono el audio del teléfono estaba refuerte bien no hay ningún servidor nuevo y hay servidores que se movieron de fecha entre las novedades del día de hoy por lo tanto vamos a hacer como un collage de todos los servidores medianamente más jugados de de hoy en día incluso a revisar si están siendo más jugados o no para ver qué es lo cuál es la tendencia y más o menos porque esa tendencia y además tema plus y capaz más para el final vamos a ver el indexador web ese que tenemos cómo se usa y qué cosas falta agregarle para mejorar el uso de ese indexador justamente cómo hacer la lista de los mandados básicamente eso lo que vamos a hacer el día de hoy ah no sé si está saliendo bien el audio del bot porque se anduvo actualizando algún programista por ahí lo vi me pidió permiso y no está bien esto no debería haber problema debería estar andando bien y va a ser el vídeo 297 de paso ya estamos por llegar a los 1100 en youtube el que no se dio cuenta estamos llegando a los 1100 impresionante al menos no era algo que hubiese esperado que ocurriera pero el número sigue creciendo hay mucha gente que de una u otra forma conoce argentino online capaz que ya no lo juega eso es muy probable pero le queda un poquito de la nostalgia y tal vez por eso no nos sigue creo yo y si no gente interesada en el desarrollo del juego gente interesada en el desarrollo de juegos así bien genérico por mi lado nervioso mañana arranco a tomar clases de unity mañana mismo así que paso arranco 5 4 3 2 1 estamos puesto de negro no tengo ninguna remera especial salvo mis remeras favoritas son siempre negras de hecho estaría bueno poner un bloguito acá no estaba pensando en una carita y con algo necesito hacerme una remera con el mapa de usa julia en el frente así gigante encantaría hacer una remera de esa pero creo que sería mejor un gris un blanco una cosa así para que quede más bonito buenas macdir vamos con los juegos o las noticias vamos con las noticias primero así siempre arranque es un poquito más de hecho me tengo que hacer un guión de cómo voy a hacer la orden de la de las cosas arrancamos tu news arrancamos con el primer portal típico de escaneo de noticias y la noticia más importante de la semana es que se mueve la apertura de tierras perdidas al próximo viernes una semanita más buenas buenas plis eso que quiere decir que básicamente hay cosas que hay que pulir terminar de pulir los detalles e implementar cosas nuevas por mi lado espectacular cosas nuevas cosas que nos quedan por por implementar por mi lado me parece perfecto retrasar una apertura cuando sabes qué va a venir con mucha crítica mejor preferible hacer una demora y arreglar esos problemas así que perfecto de parte de tierras perdidas 2 viene bien de hecho yo le voy a cambiar el nombre si todo el mundo quería probarlo esta semana estaban todos así no pero seguramente había cosas que pulir en la beta que la última vez que sacaron fue muy corto el periodo de prueba pero se notó bastante que le faltaba un poquito de cosas de pulir la velocidad algunas cuestiones ahí con los hechizos que la velocidad de los npcs etcétera entonces y no llegué a ver muchas de las cosas finales del juego por lo tanto que lo pulan mejor estaría bien tenemos acá hispano nada pone un post de hispano porque hay que vender hispano nabrian nabrian sigue a full diría que es un servidor que sigue bastante a full le habrían el ofrost el ofrost hoy no sale ojo esos son capturas de lo que vendría ahora en el nuevo frost a ver qué onda la cv un gráfico un poquito más pulido me diría un poquito a 20 pero no son los gráficos 20 esto no es gráfico 20 esto podría tener algo de 20 mucho de la esencia de aesir veo en estos gráficos ya tengo cambia de color el suelo las paredes no sé me recuerda a unos mapas de aesir con bichos pegados a las paredes humanos pegados a las paredes tiene tiene cierto aire y esto es lo que vendría con el nuevo frost que no hay fecha sepan no hay fecha todavía para el frost tirano tirano que es esto servidor de agite por 50 mod halcón esto no lo he probado no tiene página ni nada simplemente ponen el link y ya está no sé tendría que poner algunas reglas para probar servers y no andar probando todo lo que aparece porque literalmente aparecen demasiados servidores que no son que no están a la altura de poder considerarse un servidor más que aporte algo a la comunidad salvo que tenga una configuración no sé que la gente lo empieza a jugar acá veo simplemente un link con el celular su sí exactamente es un screenshot con el celular y un link de mega y ya está no sé qué trayectoria tiene tirano o cuando si ya vino antes y ya existió antes del servidor o no clanes aquí otra otro link de tirano mismo mismo pero sin foto nada que ver con algo bueno entonces para qué lo publicas para que a word of a o está en fase 2 de beta esto está está online esto ya está de la semana pasada fin de semana pasada ya estaba esto esta noticia pero no me he fijado si estaba online no todavía no o no tiene gente no sé tendría que probar esta beta experiencia por uno servidor en miami que más tenía servidor en miami que probamos últimamente esotéric no alguien tenía servidor en miami buenas walter un corre bien el cafecito me llegó todo y dije qué qué onda con eso anda bien funciona bien nunca había probado de hecho tengo que cambiar el icono de ese geek que aparece grande a un geek que parezca un poco más chico y que tenga alguna frase o que esté agarrando monedas algo que quede piola con la donación rast es importante lenguaje es el reemplazo el teórico reemplazo de c++ si rast llega a ser adoptado como c++ como reemplazo real puede ser un golazo arrancar ya con un lenguaje que tenga ese ese propósito el forever mira que curioso el forever no sé quién es esta persona que está haciendo publicidad el forever está acá y también están haciendo publicidad el revival el revival también está en steam pero el revival no lo aprobaron en steam no entiendo por qué no lo aprobaron si es de la misma persona no sé si es la misma persona el staff de no sé tú qué raro por qué no les aprobaron revival y si el forever este porque el revival también tiene tiene más historia incluso que forever y no sé tú no tiene mucha historia tampoco pero revival sí qué onda que él no está en steam puede ser que no le guste algún tema de las políticas de steam steam es muy lindo al principio pero es bastante invasivo en la implementación o sea de golpe tenés que usar el API de steam para estar en steam tenés que si no tenés este instalado capaz que no te anda etcétera podría cagar a palos legalmente si hay algo y también el tema de que una vez que lo tenés en steam tenés una visibilidad diferente y ya hay como una hay un interés comercial extra que ya hay un interés comercial poniendo donaciones ya tenés un interés comercial en la o pero se pone un poquito más más complicado para qué quieres estar en steam si no vas a cobrar por el juego ya se demostró que la visibilidad que te da steam no sirve no sirve justamente no sirve la visibilidad que te da steam para el argentum porque el público de argentum no es de steam de hecho el público de argentum tendría que estar en el epic launcher junto con el lol porque el público que juega argentum muchas veces jugó más que nada que está el lol y como mucho el counter 16 ni siquiera algo así que el gol está en steam pero no usan tanto algo sino el 16 y fíjate que hoy en día están jugando también el valorant que es de epic o bueno del no es el no es epic y lo él tampoco es epic como esta empresa río exacto el río lanzar ahí donde tendría que estar el argentum lamentablemente no sirve para que él mente lo único el público que está jugando argentum efe y youtube pueda jugar el resto de juegos de la misma gama y para eso está la clase no entonces el forever es el otro que está medianamente de moda el tierras perdidas haciendo más crafteables no tengo ni idea que es esto que el argentum esté en un launcher exclusivo de estas son las news de argentum servers y las últimas que tengo acá es de argentum online amigos donde básicamente no hay ninguna news están tirando spam y esta es la única mundos perdidos en la mismo post que estaba allá recordar hasta cinco cuentas eso es nuevo recordamiento de varias cuentas a la vez si nadie te lo explica tal vez tal vez el argentum es medio complicado en algunos jugadores que no que no han jugado argentum antes es verdad esto es como para apabullar para apabullar esta es la lista que tengo de servidores desde que más o menos arranque los streams diría incluso un poquito más un año después que arranque los streams empezar más esta guía vamos a ponerle y si vos te pones mirar realmente te desborda cuando vos decís esto es lo que debería estar online y vos mirá la cantidad de opciones y decís la pucha qué juego qué juego de todo esto esto es lo que está online esto es lo que podría estar online pero hace tiempo que no veo noticias probablemente no esté esto para jugar en el celular hay dos no más dos alternativas y después tengo más de este lado tengo lo que viene ahora últimamente próximamente tengo history que todavía no veo noticias no vi noticias esta semana de history tierra perdida que tengo que actualizar la fecha va para el 24 ahora y después servidores que ya están offline mira todo lo que está offline furios está online por lo tanto el cliente de android estaría offline no lo puse acá porque no sé porque está offline o sea es enorme la cantidad de proyectos que hay para jugar la gente realmente se podría no tengo ninguno repetido no veo a mundos perdidos tierras de argento no hay tiempos sagrados puxi o drags 3 2 vender y medianamente la lista que tengo acá voy agregando acá arriba cuando lo voy probando pero no sé exactamente si este de exterior donde está andando y no sé si es el más popular por ejemplo no está arriba de todo pero no es porque no sea el más popular sino porque la última vez que lo probé o hace tiempo entonces lo dejo más abajo entonces cuanto menos lo voy probando lo voy dejando más abajo bueno habrá que probar alguno esto hacer para ver qué es lo que se juega según lo que dicen acá según lo que puedo ver acá parece si hago un clon de lo más popular debería ser de exterior y la gente porque es el que más publicidad le hacen acá en atlas no veo problema o menos de hecho yo lo hice entre lo porque es más sencillo de administrar para mí porque me doy los permisos o sea y además adentro vos abrís la ficha y vas a ver que tenés un poquito de info un poquito más detallada sobre el proyecto está la fotito o no la fotito siempre de la interfaz porque la idea es que la gente identifica el servidor por la interfaz volver así está el server chau me parece más sencillo después todos los links que se puede a redes sociales el discord y si hubiera tuviera algo más como la descarga ahí no sé qué le pasó al esoteric pero acá está la imagen estuviera la descarga directamente la descarga porque a veces tenés que entrar al discord para pedir la descarga y me parece medio capaz que este link a veces está desactualizado o no entonces es más fácil el trello para actualizar ese tipo de datos y lo otro es también para saber si el servidor está en beta porque si está en beta sabemos que dentro de poco podría tener un reset etcétera entonces eso está bueno para saber cómo viene la mano en el trello entonces yo uso el trello acá y con el trello me voy viendo cómo va la cosa yo creo que los que se están jugando hoy en día creo yo creo yo gracias por el follow y gracias por el estirar las dos cosas ahí le damos a los dos yo creo que los que más se están jugando según mi percepción de lo que veo acá de actividad es de estéreo hispano nabrian estoy en la duda con esoteric probablemente sí y forever pero forever tenemos el dato ahí de estadística de steam y la verdad que nos dice que no va así como piola piola un para arriba a ver miremos un poco cómo van las estadísticas acá ya tenemos la 20 hizo una curva hacia arriba los últimos siete días que acá era es una curva de 91 algún evento algo hubo acá que logró logró sumar ya fueron dos tres días tres días de un pico interesante acá el fin de semana este fin de semana algo paso algo paso no sé qué o algo interesante paso y con el último 24 horas 80 x4 ahí está ahí tenemos la razón lástima que todavía no hay reset cuando tengamos un reset en a 20 lo vuelvo a jugar si no estoy bañado lo vuelvo a jugar si no tenemos un reset pronto va a seguir así eso es mi mi consigna probablemente me termine bañando de nuevo porque ya sabemos cómo son y argentum forever argentum line buscarlo acá es que el reviva no hay nada y el forever ahí va para tres meses tiene una un ritmo que podría decirse que está creciendo está bien pero está bien bajo está bien así así el pico acá son cuatro digamos que me vale más más irme a una o 20 que irme a un forever no veamos que cómo sigue la cosa la cosa es que va creciendo mes a mes en los últimos 30 días no está creciendo pero el 20 tampoco está creciendo y de hecho siempre estuvo bajando está creciendo menos o más para arriba el forever eso sí en los últimos 30 días bueno eso estos dos que de steam que no los tengo instalados o creo que sí el forever sí creo que no los voy a probar porque mira ya tengo acá los números de cuánta gente hay y la verdad que los podría comparar solamente con ver ese número el 90 46 para tomar la referencia ahora mismo a 20 debería tener 46 así que me voy a ver a ver qué onda con estos servers que les dije por aquí me voy a ver que me digo primero vamos a ver el esotérico primero cliente esotérica gastar que de hecho habían hecho varios cambios no sé si eso se va a actualizar o no veo que no tiene el esotérico no tiene autodater no tiene programita que te actualiza solo recordá contraseña funciona bien no tiene un botón de de entrar no tiene un botón de entrar por acá de hecho nueva review sobre esotérico viste si hubiera sido necesario yo aprieto enter acá no entra si hago clic por no entra tengo que estar clic acá y hacer enter ok están dando esotérico vale este es el esotérico es un servidor medianamente de agite y como yo no actualicé probablemente acá no tengo los portales recuérdense que les había mostrado la foto anterior de que el administrador me había pasado que le habían agregado como unos puertos acá para que vos sepas que acá hay otro terreno más a dónde ir es que hay otro terreno acá bueno para que se pueda ver acá le habían agregado unos puertos veo que no tengo esa versión no me la pidió así que diría que el parche se no lo han aplicado todavía estoy solo así que digamos que esotérico anda como un argentum forever es un argentum forever no está lleno es beta lo sabemos también tampoco es que vaya a tener gente porque sí así que no es de los servidores que estén jugándose hoy en día el otro que deberíamos ver vender lo vimos la otra vez vender está en beta y estuve jugando con bot durante dos horas prácticamente solo dos personas o mucho no es no es la opción y la argentum game que es el disc a ver dónde está dónde está la gente un game acá este que se ve con el nombre de argentum game es el de esterium voy a dejar las páginas web abajo igualmente en la descripción del del vídeo cuando esté en youtube y si no ahora les voy a ir pasando los links o pueden ir a la página de links acá misma que acá están todos los links igualmente así que los links están ahí y si no el link directo de trello por si tienen un problema con el gs son van directo a trello y ahí están también y ahí están los links más importantes este también tiene un recordar contraseña yo estoy mirando una cuestión así de factores que hacen que el juego sea un poquito más jugable recordar la contraseña creo que para mí es un plus que si o si te hace jugarlo más medianamente no hace falta entrar porque me está diciendo que va a haber 47 personas vamos a entrar igual fíjate que es lanche a youtube data ya te dice cuántos online hay funciona lindo funciona bien es uno de los lanches más trabajados que hay en todos los a o y a pesar de eso no es uno de los servidores más jugados fíjate que 47 online versus 46 que tiene o 20 está cabeza a cabeza le está ganando por uno ahora mismo que diría que no es muchísima actividad un giga de parche bueno hay que hay que mejorar el tema de los parches acá porque tirame un tips para mi web a ver de que de que es la web un link a un acceso privado a ver si si es una está auto hosteado eso ¿sabes cuál es el problema con el auto hosteo? que si yo ingreso si yo ingreso o cualquiera que ingresa ahí les pueden estar registrando las IPs yo estoy ahora en stream vale entonces por más que me pases el link a un link en el grog o incluso a una página web normal sería riesgoso para mí porque me podés tirar el stream o lo que sea lo puedo revisar después del stream o sea yo termino el stream y lo reviso pero ahora mismo que estoy haciendo el stream me da cosa vale bueno por el tema del IP y toda la cuestión ya sabemos que es medio estoy arrancando estoy arrancando recién el stream así que no quiero andar distribuyendo el IP por todos lados justo ahora ya me ha pasado por eso te digo ya me ha pasado varias veces de hecho no me ha pasado con entrar en dos páginas bueno si me ha pasado entrando en dos páginas no sé si se acuerdan Sensui hizo algo parecido conmigo me pasó un link entré en link sacó el IP y me tiró me tiró el internet de casa durante 12 horas más o menos y bueno no no es divertido no es divertido por eso te digo Sensui si pasó eso eh si si esos videos no están en youtube creo porque bueno hubo un par ahí de vuelta y al final lo solucionamos de otra forma pero también me ha pasado que he jugado un servidor y cuando iba a probar el siguiente en el mismo stream la gente que era del servidor anterior no le gustaba que yo mostrara el siguiente servidor entonces usó el IP que yo loguee en ese server para tirar el stream y que no loguee en el otro o sea ha pasado de todo ha pasado de todo y ahora que está haciendo ah está descargando los mapas ah pero han pegado unos cambiazos terribles de la última vez que jugué o sea me descargó un giga y ahora está descargando los mapas uno por uno de hecho esto podría ser más fácil siendo un zip y que descargue todo y lo descomprima pero bueno hay formas y formas de hacer no data ya para cuando te logre entrar van a haber 48 o 100 ya no sé o se van a ir todos no sé y oh no otro parche más ¿sabes lo que estoy viendo que le falta acá? una barrita de progreso total sé que puede ser un poquito complicado está bastante bien que me diga cuántos megas va no me dice cuánto tiempo va y no me dice cuánto es el total por ejemplo ahí está creo que terminó vamos nomás o el total de megas y con eso calcular el total de tiempo o algo así vamos a entrar con con height ahí está vamos con height ahí estábamos piola estábamos en un medio de la nada dónde mía estamos hasta vamos a caer la ciudad anda bien el pase mapa acá no funciona el ocultarse y acá sí acá no subimos skills ya está listo subimos a la ciudad a ver qué onda acá estamos en de esterion música de esterion veo que está bastante animado acá vamos a ponerle el barro online y tengo 51 imagínate si entró gente mientras yo me descargaba el parche acá actualizado hace 23 minutos sigue con 46 así que ahora mismo está ganando esterion cabeza nada mal a el resto yo creo que hay algún servidor acá de los que vamos a probar que me va a a explotar en cantidad de jugadores estoy seguro pero todavía no sé cuál de esterion ahí anda animadito gente acá no hay bots o sea esto no hay gente bots sí puede haber afks porque acá no te desconectas y te quedas quieto el labrian está pegando para mí que el labrian es una buena opción de los que debería estar en top bueno volvemos a buscar otro server ya vimos cómo está esto vamos al labrian o vamos a y al hispano fui al hispano antes del labrian así que en labrian me va a ver vamos a abrir el hispano ok hay que ejecutarlo desde el instalador dice acá ah pero lo hace solo así que no sé para qué me dice eso cerró y están haciendo un nuevo servidor que hoy está en producción están haciendo algo un poco más grande bien también tiene su autodater a ver a ver si me recuerda el usuario no recuerda el usuario o ese no es no parece que o yo les dije habían algunos servidores que iban a fallar en esto y esto a mí en mi caso por ejemplo ya me está deteniendo y no puedo jugar hispano porque no se acuerda de mi contraseña me frena me frena el gameplay viste apá ahí anduvo ahí anduvo la contraseña anduvo la contraseña pero se buggeó todo el cliente vale o sea experiencia por ahora no me gustó mucho va de nuevo actualización completada vale no no se guarda la contraseña ahí anduvo gráficamente anduvo pero me me chocó un poco que fallara la primera vez que entré el luddater anduvo bien el luddater fue rápido y acá hay gente a ver a full 28 es un servidor de agite tiene 28 ahora mismo hispano iría tercero vale tenemos primero de esterion segundo a 20 tercero hispano en jugadores este es el servidor de agite así que acá es un poquito más rápido probablemente hay un poco menos de afk bueno de esterion también es de agite pero acá es de agite si o si no tenés otra cosa que venir a agitar probemos el kuxi nadie lo nombró pero pero el kuxi también salió hace poco así que tendría que estar online ahí vamos a probar el kuxi versión invaria me pide actualizar el luddater le decimos que sí no hay que apretar nada acá o esperando sincronización esperamos o apretamos clic acá o sea hay que esperar algo o hay que apretar clic acá hay que apretar clic acá entonces o sea apreta exacto eh ¿deseas jugar? sí por favor batalla completa no listo ok no sé que descargó porque no vi que descargaran nada pero el recordar acá funciona el conectar me parece que no ¿qué pasa acá? ¿seguro que está online? o sea el luddater el luddater voy a decir que puede estar fallado y no actualiza correctamente le voy a dar de nuevo a ver me da como que para jugar de una ah voy a decir que puede tener la versión incorrecta a ver voy a probar de nuevo último test y si no voy a tener que ir a la página a ver qué onda como que cambió el ip o sea no te dice nada y se buguea el kusi no te avisa nada y se buguea si sé que sé que se llama versión summer esta no dice summer pero yo lo descargué mirar la fecha del archivo es de febrero o sea creería que es la actual parece que no es la actual a ver dónde está kuxi 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 perdí acá está kuxi voy a la página de descargas la página web de descarga de kuxi y vamos a descargar lo nuevo vamos a instalar lo nuevo y ver qué onda si es que está online debería le tenía esperanzas le tenía esperanza de que anduviera pero veo que la página web es tardable por lo que veo está ahí que se demora está cargando se supone pero no veo nada ahí vamos no va algún día desde mediafire si el launcher es kuxi summer punto exe pero en la carpeta que se crea no es summer no es la versión de verano sino que es la versión 4 y 4.0 a ver y donde dejé la ventana acá le di click le di click y no veo nada espero que no me haya sacado el antivirus jaid que opinas de ruby on riles es viejo ruby on riles es viejo o sea son dos es una combinación que hicieron ahí un experimento de dos dos lenguajes o dos sí porque no sé qué pasó me parece que me la sacó el antivirus voy a chusmear vamos a poner esto en otra ventana voy a fijarme si el antivirus me acaba de borrar no dice que no aparentemente no no me borró la descarga pero yo no la veo voy a abrir voy a abrir otra ventana voy a abrir otra ventana voy a fijarme qué onda con la descarga de summer no tiene ícono ahí hay hay que arbolico no no se descargó se descargó dice que está en uso a ver a ver dice que está en uso como que ya alguien lo ejecutó como si está ejecutada pero no no la no la abrió de hecho tengo acá todavía de estéreo vamos a cerrarlo que no veo nada no hay versión para operativos viejos por la duda eso no tiene sentido según esto hay 74 lines vale es que es un lenguaje viejo es como pedir cobol Ruben Riles es como pedir cobol no es tan viejo pero es un lenguaje viejo o sea necesitas mínimo 20 años de experiencia y tener arriba de 50 para saber programar Ruben Riles correctamente che no me deja a pesar de que tengo la descarga que onda voy a ejecutar la descarga desde acá no sé bien me sale la ventana esta ahí está lo ejecuté desde otro lado porque no sé qué pasó que no me lo deja ejecutar pero cobol porque están desesperados o sea cobol están desesperados específicamente la carpeta se llama Cuxia o Sumer o sea no no es qué raro pensé que lo tenía instalado y por qué Lewdatter actualiza algo y me dice que está todo bien y luego no me andará es extraño a veces hay que pensar en la retrocompatibilidad con versiones anteriores ok acá hay una nueva carpeta la carpeta Summer me da la impresión que nunca lo probé parece que no lo probé nunca es que los bancos están desesperados por gente que sepa usar cobol porque hay que mantener el sistema estamos hablando de los bancos viejos los bancos de toda data si es un banco ya muy modernoso con es el mismo launcher es el mismo launcher que tenía pero este no me encontró a ver igualmente sé que sé que anda a ver si funca esto ahí está ves sí sí es un PJ según las estadísticas dice que está explotando opa más grande este es un cliente más grande que el resto hasta ahora todos eran 800 por 600 esto es más grande y tiene 70 onlines primer puesto otra lenguaje mira que no lo iba a probar no lo iba a probar no estaba en la lista de lo que la gente habla como servidor activo pero fíjate que es ahora mismo Cuxi tiene más gente que de Estereum y que tiene más gente que A20 y más gente que ya los últimos tienen 1 o 2 forever sería el cuarto lugar ¿no? cuarto o quinto ya la nota de eso pasen nota pasen nota de que este server tiene este cliente tiene más tamaño de visión que el resto esto es para gente más moderna ¿vale? en Estereum tenemos un modo 1080p ojo hay un modo 1080p yo entré en el modo 800 por 600 una máquina virtual emulando una versión re vieja de Windows para programar en COBOL Visual Basic 6 va hacia ese camino XD si exactamente Visual Basic se va se va a poner cada vez más viejo así vamos así que tenemos 70 online acá 70 71 69 ahora Cuxi a full está entre las opciones Cuxi impresionante bueno esta versión vieja entonces la borramos porque ya no no es la que va tiene un mes de diferencia tiene la carpeta esa bueno entonces ahora sí que nos queda hispano lo probamos a ver vamos a ir a la lista Cuxi entonces Cuxi va primero ¿lo puedo mover acá? no no tengo los permisos no no tengo permiso acá que raro tengo el emoji pero no tengo los permisos ok no tengo los permisos primer puesto de más jugados ahora mismo Cuxi y nos queda probar el posta el bueno que todo el mundo decía que jugaban hispanola no hispano lo acabamos de revisar hispano lo acabamos de revisar eh el popular el popular ¿dónde está el popular? ¿quién era el popular? ¿Nabrian? ese era el popular Nabrian Nabrian este es el popular voy al ejecutable normal a ver qué onda el ejecutable es updater un lindo mensaje de actualización me gusta el mensaje es súper claro el mensaje no toqué nada actualiza solo parece que es rápido pero la verdad que no tengo ni la más remota idea me dice que son 26 actualizaciones pero no me dice cuál de cuál está instalando instala nomás batalla completa no ok no no sé si recuerda a mis usuarios estoy usando la pc de mi hermano ah sí sí recuerda al usuario pero hay que tipear el nombre siempre quise programar para una empresa momento arranca con música arranca con música de vos y se me sobrepone la música música ahora sí ahora sí bueno este es el servidor top 800 por 600 si recuerda las contraseñas y si pongo barro online tiene 41 está abajo de 20 de hecho tendría que armar una listita no sé por qué no tengo una listita por qué no tengo una listita porque me voy olvidando los números me voy olvidando los números de cómo va esto esto es en la abriana o tiene un aire a furios que ni te de cuento hasta el pasto me parece que es de furios el estilo claro no 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 si del momento ahora mismo un lunes a las 8 de la noche está así estamos hablando que estamos el lunes 43 me voy a armar una listita vamos a hacer un notepad un notepad común y corriente común y corriente de windows 11 un notepad de windows 11 ahí está ponemos así y vamos a poner nabrian au tiene 43 de hecho fíjate que alto bug que se quedó un cursero acá y tengo el cursor acá hermoso bugs de windows 11 le voy a poner a barra online de nuevo 45 vale le doy esperanza para que suba un poco más 44 me bajó ponele que hay 45 a esta hora me están jodiendo acá bueno ponele que a esta hora a esta hora hay menos pero la media es 30 50 bueno salimos el cerrar está horrible por el botón que es muy muy malo o sea el botón te cambia el cursor no me gusta mucho que digamos el labrador entonces tiene 45 voy a volver a repasar porque me me olvidé todos los números el a 20 a ver acá f5 si un 46 acá 46 podría ponerle tipo acá al lado porque también me parece que es un poquito importante el tipo pero no es lo mismo la sopa que el queso viste este es de roll y yo diría que el labreán es de agite entonces es importante tener el tipo después poder agregar el forever acá diría que es de roll no es de agite 51 está marcando AU20 51 acá no tengo ese número podría ser le vamos a dar la duda de que tenga 51 dijimos que el otro hispano 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 ya me olvidé pero los launchers ahora se ejecuta más rápido ya que lo acabamos abrí hace poquito ay hispano tiene ese bug hispano es una plaga ¿por qué? ¿por qué tiene ese bug de que no te guarda la contraseña y te da error de servidor la primera vez que probás hasta que anda es raro es raro es raro y este tiene 30 para abajo 30 diría que es un server de agite así que ahí tenemos este en ese lugar sí cayó un GM puede ser capaz que había más que rápido te detectan si si están a full están con el detector al mango el summer kuxi lo anotega no no bueno ese también va va para la lista el kuxi a ver es que cualquiera se puede hacer un PJ con ese nombre eso no es la cuestión bueno el kuxi barra online 72 el kuxi es roll y agite o no qué dicen o sea sé que tiene un montón de mods de agite pero yo creo que tiene bastante roll mirá fíjate que tengo nivel 13 o sea no subí súper rápido no 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 es así qué car qué es eso qué es esto en un portal ah sí ya me acuerdo de este lugar me habían dicho que lube el cito fue programador pero nunca yo nunca lo escuché nombrar la verdad otra vez me habían me habían hablado de eso que fue un programador importante del server yo nunca lo escuché nombrar nunca lo vi ni en el gcson pero capaz que sí 74 estoy viendo ahí arriba mirá acá veo oh no se ve acá veo 74 ahora así que sí creo que incluso tuvo 75 recién ¿no? oh me estoy yendo medio a la mierda no sé si darle 75 o dejarlo 74 es que uno más uno menos uno más uno menos no es nada ¿qué otro más? a ver hay el de estereo el de estereo me faltó probar bueno probar ya lo había probado el evo anda a saber cuando se abre conectarse 51 me dice acá me voy a conectar opa se me compite acá ¿qué onda? se me compite me compite mucho 52 ah ya está la acaba de ganar desterion recuperó su lugar con 52 y desterion es también variado yo creo que tiene bastante agite es verdad imperion es la la excepción hasta ahora 52 estoy contándome mi mismo eso también es otro tema no no tengo instalado de imperion la página de desterion es re mentiras siempre ta marca 80 vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo ahora mismo a ver igual que a u20 si la u20 también es un flor mentira a ver vamos a entrar a los dos esterion es bastante lenta la página de esterion por lo que veo van parejo ya van parejo no veo nada de la cantidad de onlines no veo nada 39 dice la u20 no sé si es mentira excu esta mañana había un solo user 39 dice dice 46 no ha actualizado esto dice 39 y de esterion esquí por favor traigo otro online ahí acá muestra online acá acá me muestra record nada más gracias por el follow sol a ver donde está la cantidad de onlines ah acá está 86 versus la realidad acá está la realidad que dice 51 y la verdad que este contador está acá está contando de menos y acá está contando de más o sea acá veo 39 cajjjj lo tienen estático a 20 tiene un número para abajo y esto tiene un número muy para arriba con el doble casi mucho mucho código en la página exterior que puede estar de más 51 51 52 anda por ahí pero no 86 ahora mismo no capaz que ayer el fin de semana dentro de una hora no sé cuándo puede haber 86 pero ahora mismo no bueno que otro server me queda acá por probar de la lista quieren agregar esotérica acá esotérica tenía uno recién entré me acuerdo perfectamente que tenía uno no sé si ponerlo arriba del forever o abajo pues lo mismo o sea un beta ese es beta beta agite uno es agite y beta o sea es súper importante aclarar que es beta no es la versión final ni nada beta audrag audrag también está en beta si no me equivoco audrag también está en beta así que no sé si contarlo comprobarlo y eso que tuvo xpx4 si si lo sé es que te digo a mi no me dan ganas de jugarlo primero porque me va primero porque puedo tener problemas con el staff ya sabemos y segundo porque no han hecho el reset el que corresponde tenés que probar implementar la librería aurora con ayuda de chat gpt jajaja jaid para saber los online de forever me parece que el audrag ya está off lo mismo decía uno online volví a instalar y aparecían todos capaz es un bug es que tenés razón jaid al fin al fin ya está actualizado dice la pucha pero no anda me parece que está offline audrag este era el que estaba ajustado en miami pero era beta y está offline ahora mismo no recomendaría jugar audrag porque no se puede simple frost no está creo yo no sé cómo está la lista acá tiempos sagrados voy a ir a norte vamos a buscarle el resto tiempos sagrados tengo todo instalado así que tiempos sagrados si me se deja de andar en internet es que alguno de los servidores que probamos antes está atacándome el IP jajaja de hecho notamos uno ahí que tiraba que tiró insultos no sé por qué viste ya ahí podemos ir fichando a quien puede ser responsable las cosas desea jugar y sí no sé como ventana sí a veces te preguntan por el sí a veces te preguntan por el no nunca se sabe bien cómo viene la mano tiempos sagrados tiempos sagrados creo que está online así que es un servidor mucho más jugado por extranjeros a pesar de que no está ajustado en miami y el autocompletar acá no anda nada nunca jamás a ver si tengo acá usuario tiempo uy no tengo el usuario o sea no me acuerdo la contraseña de nada ah ok está cerrado está cerrado tiempos sagrados está no sé si llamarlo offline un punto más arriba vamos a ponerle ahí que está en mantenimiento vale tiempos sagrados en mantenimiento qué más qué va en la lista qué más tenía navarrián hispano de esterium tierras de argentum es verdad debería estar online tierras del sur 2 a ver tierras del sur creo que está pero suena extraño cuando lo decís así tierras del sur 2 tierras de argentum ¿dónde está? ¿en ese? la información ingresada no es válida ok es este otro está online es un buen dato este juego también es oh hay dos podríamos ponerlo arriba acá este es rol tierras de agua para que entre dentro de esto somos dos estoy contándome a mí mismo pero bueno somos dos este juego creo que es de rol más que nada tiene más rol que agite y no sé si hay realmente uno o el contador hace un más uno siempre para que haya algo no sé el juego no es 800x600 es resolución un poco más grande 1020x760 y hay dos no sé no sé si el contador es fail pero dice dos este juego está bueno es un estilo origin me vas a acordar un poco el estilo de este server es un estilo origin y de hecho origin es uno de los que está en la lista y no sé si está online que tendré que ir a fijarme si está online origin acá está no esto es el origin la carpeta de los juegos origin me confundí acá es actualizado me parece perfecto origin está off está off también ni ni nada sí pero son solo bats el update te están dando voy a esperar por ahora la teoría dice que está off la teoría dice que origin está offline yo no estoy muy seguro a la pucha con los updates yo creo que están haciendo cambios yo he escuchado que el staff está trabajando o sea a mí me han mandado mensajes como que están haciendo cambios por eso no sé si está online para mí podría estar online la vez pasada creo que estaba en beta así que probablemente sigue en beta creo que ninguno de esos está online ni feni ni furia ni mercury uy que tiene ese parche gráficos dios mío un parche de gráficos está descargando un giga o sea de acá a la china bueno mientras abre eso me voy a fijar qué onda con el frost y eso a ver el frost es offline de acá a la china para mí es offline cupazo con tierras del sur lo mato los URA al origin el tierra del sur lo tenemos ahí podemos probar el furios está offline no sé si agregarlo a la lista porque sé que está offline o sea creo que en esta lista furios no está ¿por qué? porque está offline el cierto salario ahí no se puede probar Terranova Terranova le seguía a este apá sí tengo repetido tierra argento mirá sí tengo repetido tierra argento me parece que tenía algo repetido en un principio no sé si alguien se acuerda algo tenía ahí rarito estaba repetido mirá acá tengo repetido eso para después borrarlo vanos offline no dispara no furios 0 vea ¿dónde está? 0 0 offline de la lista de la lista Terranova me queda mientras se actualiza el otro uy hay dos debe ser este Terranova ah internet flores sí pantalla completa no esto es muy muy estilo nada está offline Terranova está offline también este tipo de chequeos es bastante importante o interesante de hacer viste porque se saca de duda qué jugar ahora mismo no este es Ethereum que dejé abierto te recierro mundo del sur vi novedades pará había novedades del mundo del sur recién acá ¿no? Outfrost a ver Outfrost está offline a ver eso creo yo eso creo yo ahora me dicen que Outfrost no está offline y no sí no y sí no se llaman todos igual pero todos tienen el mismo nombre todos los tienen el mismo nombre ¿dónde tengo el Frost acá? estos Outfrost primero Outfrost acá al menos lo que yo tengo acá está offline lo pongo acá Outfrost me dijeron ahí Game of How a ver acá habían puesto Nabrean ajá Nabrean sabemos que tiene 45 más o menos ponele habían puesto una fotito de hispano hispano tiene 30 ponele puede tener más ah hispano donde no no vinieron a haitear no sé por qué proyectao proyectao el history el history todavía no existe me queda el tirano este me encanta porque el tirano lo pone con y pero el link es sin nada extraño nada que ver podría haber sido peor alguien había puesto una imagen acá de mundos de algo mundos perdidos mirá ahí está mundos perdidos está online no lo tengo en la lista me parece acá está mundos perdidos mirá estaba en la lista entonces vamos a probar mundos perdidos mundos perdidos la carpeta estaba creada hace mucho tiempo no sé si está en la versión actual o qué mirá 2021 esto a ver que se actualice por favor 80 y ok estoy a muchos muchos años de distancia de la última versión no está bonito esto pero imaginemos que puede ser que estoy dos años desactualizado a partir del parche 11 se actualiza vámonos o no o se buguea todo y explota convendría descargarlo de nuevo creo va a ser más corto lo que es se tildó la ventana lo vamos a descargar de nuevo los instalamos y lo instalamos los mundos perdidos o cerramos todo mundos perdidos o a ver qué tal acá hay una instalación pero probablemente esté desactualizada así que me voy a ir por esto buenas nitro a ver qué onda con mundos 153 es la misma que tengo che es la misma versión que tenía instalada me parece 513 lo tengo acá entre todos los instaladores no acá dice 512 2 y esto es 2021 513 es la actual ah vale de más dice que de exterior tenía 57 lo vieron ahí el cartelito así que voy a actualizar 57 igual es un aproximado ponele y voy a volver a entrar hispano a ver a ver estoy descargando acá uy dios mundos perdidos está en otro hosting está perdido una hora para descargar 200 megas poquitos servers activos a dónde está a dónde lo están hosteando esto en dubai no voy a cancelarlo me parece medio ridículo voy a reparar el link a ver si busca otro hosting porque está pésima ahí va ahí va en dos minutos un minuto está ahí está me parece bien y yo diría servidores online tenemos esto jugables diría de acá para arriba porque basándonos en la cantidad de gente online va a depender de si va a ser jugable específicamente de los que son de agite los que son de rol cuanto menos gente sería mejor así que tierra de argentón es mejor que tenga poca gente porque va a ser más sencillo de que no te vengan a jorobar creo que acaba de terminar origin de actualizarse acuérdense que habíamos ejecutado origin sí que no no tenemos ni idea dónde va a quedar acá ya lo tenía escrito yo pensé que estaba offline pero recién estaba terminando de actualizarse a ver apá ves que origin está online origin está online gente no está offline origin está repleto de bots eso sí eh y hay 34 personas origin no está para nada entre la lista de los que yo pensé que estaban este es un bot este es 100% un bot y este también es un bot o sea vas a encontrarte muchos bots ah puede decir que el número online está refalciado por los bots el siguiente conteo incluye inteligencia artificial ah bien es verdad cuenta los bots lo dice en online yo tengo mi teoría de que necesita un server está difícil saber cuánta gente hay acá no sé no sé si hay uno o 34 de 4 cierta dificultad moderada pero no tan fruta es decir no rol beta sé que está en beta todavía creo que está en beta y bots no sé ponele que podría estar acá pero creo yo que debería estar por acá de real o sea si está contando los bots cuál será la cantidad de bots serán 30 bots porque 33 bots y un jugador o cuántos bots hay habrá podemos probar o sea no sé qué decir de ese server mientras voy a abrir el mundo del instalador de mundos del sur porque no sé cuántos usuarios reales hay acá el instalador del mundo del sur mundo perdido verdad mundo del sur no no sé cuántos tiene viene el instalador estaría bueno uno que tenga temporadas y cuando termine la temporada te pase los personajes a un eso me encantaría otro que nunca probaste es el server derruntar mundos perdidos a ver talamos si 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 hablan un montón los bots de origin no sé lo dejamos ahí origin con una tentativa de 34 pero sabemos que está contando bots o sea cuenta bots estaría bueno que te ponga bots y usuarios por otro lado o o o o o está mintiendo porque no son conectados gente conectada online no está online esos bots están no sé dónde están pero no progresar están conectados todos desde mi IP es cualquier cosa si volves a entrar a origin a la derecha están las arenas fíjate cuántos hay jaja hay un número posta ah no no lo vi a ver vuelvo a entrar ya que ahora está actualizado así que no va a tardar creo yo ah lo único que odio de origin lo que más me molesta de origin es el tiempo de de decodificación porque tiene todos los recursos cifrados todos los recursos están comprimidos en cosas y cositas y cajitas y se tarda un montón en abrir el cliente mira 6 de 20 y el porcentaje lo acaban de ver el porcentaje creo que fue hasta el 300% ay dios no hay nadie en la arena cero a ver porque si o si tienen que estar en la arena como calculas ese dato todos ahora hay gente ahora tengo gente acá bueno o este es bot también no aparece bot donde veo la arena a ver acá a la derecha estadística vamos a poner esta pantalla no estadística no acá el regalito del inicio de sesión fíjate fíjate que están los 35 11 watts tenés que caminar eh qué pasa me teletransporto cuando camino camina re rápido este server igual en su momento orellín estaba recontraficado llegaron a más 200 son tenés que caminar anda a la derecha ah ella acá hay un lugar que es el por acá o voy a la izquierda no entiendo hay una arena en algún lugar de por acá no me acuerdo dónde y creo que ahí es donde vos querés ver la cantidad yo creo que no veo a nadie acá yo veo puros botes a la derecha hasta el fondo a la derecha hasta el fondo fondo arriba el fondo aquí 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 Francisco Papa jajaja acá estoy yo abajo hay otra ah vale ah va hay gente son bots si se fueron a resucitar son bots cero gente bueno pero se puede agitar con bots o no o sea se podría agitar con bots o no fíjate como camina lento si si comparada a mi velocidad de caminata algo raro tienen no sé una opción sería jugar con bots si a quien le gusta puede jugar con bots ahí está el único server que está repleto de bots bastante inteligentes y ahí están mundo perdido gente vamos a ver que onda con esto a ver si anda ahora para practicar de acá sigue para practicar eh a pleno está corriendo dice ¿dónde está corriendo? ¿dónde lo ve? ¿dónde está corriendo? anda mal el el launcher tengo que ejecutarlo así o sea sí o sí como permiso de administrador pero por afuera no por adentro che a ver servidor de Estados Unidos servidor argentino servidor alternativo ¿qué onda? ¿por qué tantos servidores si después no encuentro ninguno online? me gustaría ¿no? bien arrancamos con música muy mal eso muy mal eh a ver si no guardo obviamente la contraseña porque la borró unos perdidos a ver qué tal ¿funciona el pegar? no no funciona el copiar pegar estos mod de mier odio odio este tipo de mod que tiene estos formularios horribles que no te dejan copiar y pegar porque tenés que andar tipeando toda la contraseña todo un lío para que la ah pero anda está online 100 por 600 parece que sí ok no es más de 800% ok es un poco más porque tiene mucha interfaz aunque juega en 800 por 600 o sea la zona de juego es 800 por 600 pero tenés mucho más en torno barro online 34 no hay bots acá no hay bots está bueno recordado 34 yo diría que es un servidor de más rol y un poco menos de agite o sea yo creo que tenía modos de torneo y eso pero un poquito menos lo pondría aquí entonces estamos no correcto no hay nadie acá que ciudad estarán todos fíjate están haciendo desafíos creo que en Tannis ¿no? sí esta es la ciudad principal sí puede haber mucho FK acá ojo porque me acuerdo que en este tipo de mod hay mucho FK se va a parecer mucho a lo que van a ver después cuando salga Tierras Perdidas 2 porque es muy del mismo estilo el mismo tipo de mapa solo que el otro va a estar en Unity y este va a estar hecho en Visual Basic o sea van a tener una gran diferencia para comparar y este no tiene cabeza mira no tiene cabeza no tiene cabeza puede pasar que el cerro no tenga ni pies ni cabeza pero 33 34 34 33 34 que es el número positivo más arriba más arriba es positivo o sea está bueno para jugarle ¿qué más? ¿qué me queda? el cerro creo que ya lo visité todo mira todo lo que visitamos todo esto cerro lo visitamos me parece que me habían dicho a decir ¿no? me faltó probar a decir a ver una pruebita a decir wait a second a ver si estoy actualizado ¿no? lo saqué a decir de pantalla por la duda un segundo estoy desactualizado desactualizado en a decir a decirlo hace poco una lastima qué lindo que se abra con un simple exe sin nada en la carpeta hay un truco ahí a decir tiene una carpeta adentro de tu carpeta de windows donde tiene metido todo el cliente lo cual es horrible porque no te da para elegir la carpeta si tu tu C donde está instalado tu windows es un ssd con 200 megas de espacio ah me quedé acá bueno ahí paso ya estoy en a decir y la consola barra online no sé si esto tiene barra online estoy yo solo y nada más si up data y te descomprime todo ahí y de golpe tenés 600 megas o un giga o quería decir pesa un giga de recursos metidos en la carpeta de windows y si tenías una carpeta pequeña no me responde pom así que está jodida la cosa a decir lo podemos poner acá abajo del forever o sea que ni siquiera hago uno y es roll esto es 100% roll roll lo más más ponele esto es roll roll tiene tiene algo de agite con unas arenas pero es roll así que ahí está la decir que más dijiste de otro server me nombraron a un otro o no si yo me quedé ahí porque hay que hacer esa misión y re jodida ahí se están haciendo el aoc es la versión anterior a la origin el argentum clásico si no me equivoco o sea esto ya no ya no funca es la versión vieja a ver que había acá si no mundos perdidos lo acabamos de probar va bastante bien y tengo que volver a entrar a hispano dije bueno volver a entrar a hispano y luego le explico cómo hacer el tema de indexación que era lo que dije que iba a hacer hoy vender a vender no lo agregué a la lista y luego lo tengo actualizado y todo así que bueno probarlo nunca entendí qué pasó con de hispano no estoy muy seguro vamos a ver si el launcher ahora anda bien si me anda retildado esto no este launcher no va no sé por qué quiso hacer un experimento acá con el launcher y y lo rompe está roto no anda el launcher de vender es lo peor que hay o sea de toda la lista de todos los servers debe ser lo peor que hay es el launcher hasta que cargó por fin 88 eh 88 88 en serio hay 88 online si fuera verdad vender debería estar acá diría que es roll más que agite podría que es roll solo no estoy muy seguro ahora vamos cuando entremos me voy a ver si me acuerdo no si tenés los modos supervivencia los con bots etc imagino que podría hacer ah y es beta también es importante es beta eso que quiere decir que no estamos en la versión final de lo que va a ser vender a O si debería tener poca gente porque es un beta no sé qué pasó con hispano pero no sé qué pasó tampoco ahora con hispano por qué tanto hate cuando entras a jugar hispano entras adentro hispano y todo hate por qué raro no tanto tarda tarda menos que origin en cargar pero tiene algún toque que parece que fuera origin no me deja ah ahora sí che 88 me sigue diciendo 88 doble click o cómo anda ahí está doble click con que vuelva T10-1 barra online opa no sé ni dónde salió el barra ahí está barra online le creo o no le creo me está sumando los bots o no me está sumando los bots hey está acá hay algo extraño miran gente acá hay algo extraño el juego es 800 por 600 vale acá hay algo extraño record en el día 167 y el promedio 34 y ahora hay 91 según esto claramente el GM está en stream y lleno de bots jajaja me suena que hay algo raro no no sé me da la impresión que hay bots acá y tiene buenos bots venderé igual que origin digamos tiene un estilo bot bastante propio no sé me dan gana lo pasa que me dan ganas pero al motivo me saca todas las ganas de hacer la quest e ir a Uya y ver si hay gente parada en Uya pero abro la quest veo esto y se me van completamente todas las ganas de ir a Uya porque es ridícula la cantidad de cosas que hay que hacer para bueno ahora lo bajó a uno ojo que antes eran tres lo bajó a uno e igual me da la impresión que podría estar fácil 20 minutos haciendo esta quest de New Edition la verdad que no me no me da muchas esperanzas 74 che se mueve mucho se mueve mucho gran bot los bots se conectan y desconectan 44 o está buscando el número para que digamos es real ahora es real pero y a medida que le pongo barra online va cambiando el número es que ahí me lo va ajustando viste no es que no te saca la quest no te saca la new dungeon que yo sepa o sea yo mato un bicho y no me saca la new dungeon posta mira es que me parece muy raro muy raro ese barra online que se va moviendo solo como que el game me está ajustando y dice uy no no 90 y algo no se lo creen bajale un poquito 77 todavía no se lo creen bajale más 44 me dejó ahora y todavía no me lo creo me parece me dejó 44 online clavado y todavía no me me da cosa bueno ahí completé la quest no no pasé de nivel todavía no si está extraño eso ahora cuando suba nivel a 13 dejo de ser newbie cuando dejo de ser newbie capaz que salgo de acá no sé llámate uno de esos llámate una serpiente necesito un bicho diferente ahora tum tum dos check una rata una rata donde hay una rata acá no son ratas eso tengo o no acabo de subir al nivel no salí de nuevo no yo maldita sea todavía no necesito matar más bichos no sé si este era necesario o subí otro nivel todavía no dejé de ser newbie mira como habla no dejé todavía de ser newbie maldición misión un lobo necesito o un esqueleto o algo de eso y con que haga algo y deje de ser newbie debería salir de acá debería no lo sé qué es eso protector de qué no gorila me viene a pegar el gorila me viene a pegar no es tan difícil si el bicho se queda así y no puede venir porque está como protegido no es tan difícil la misión creo yo qué opinan pero voy a terminar el día cuándo salió ser newbie che nivel 20 no sé por qué a ver a ver no son bots inteligentes no sabes exactamente qué le pasa por la cabeza la barrita abajo del bicho me dice que no le pegué un pomo o sea que voy a estar hasta el día de estoy en newbie dungeon y me aparece un gorila con 8k de vida y mi dardo pega por 3 por 2 o sea bajarle la vida al bicho ese si me lo vas a poner en newbie dungeon no sé hacer algo corte las pilas ¿por qué me la va a pegar? este me la va a pegar ahí acá a ver este bicho es más fácil no tiene un tiene como 100k de vida ¿qué onda el bicho este? no le baja nada no me sirve a ver el bandido prueba la nueva versión de él digo la barrita que te marca cuando podés lanzar y que no te pongas tan rápido ah la barrita esta de acá abajo está buena está buena para para saber si le podés pegar o no sí creo que el esqueleto es lo más blando que veo acá de vida pero debería ya en algún momento dejarse a newbie no sé cuándo y que me saque de acá por favor sácame de acá porque con tardo no voy a terminar más acá si no regalame un hechizo no sé algo algo nivel 20 soy sigo newbie eterno newbie ah ¿qué tengo acá? curar veneno ah mira tengo me va me fue dando ítems me fue dando ítems en el juego ah cambia la cosa igual esto se vuelve un poquito eterno acá voy a salir como nivel 100 del newbie dungeon todo para darme cuenta que está lleno de bots huya encima no hay tp para ir a uli no no hay tp o sea la única forma es salir del newbie dungeon dice 49 gente que digo le creo 88 le creo 94 le creo 49 ni es que estoy en la duda estoy en la duda que es eso que está contando ahí a ver que me falta acá un zombie ah este es un zombie zombie sano ya me dio otro hechizo o no o sea yo puedo salir de la zona pero si yo salgo de la zona me van a pegar los bichos viste entonces me quedo acá alejado y no tiene demasiada vida no me sirve el reflejo aparece cuando estoy en tierra lo ven ahí hace cosas raras hace cosas raras nada nada voy a estar mucho tiempo acá paso mejor el indexador no pasa nada ah simón simón tenés razón tenés razón como un manco tirándole dardo y me acabo de dar cuenta que si tenía flecha ahora si era más que me olvido que tengo flecha meditamos que me falta un lobo un orco una arena gigante y un gusano de arena otro bicho más otro bicho más alguna novedad de tu server jaid si ya se caen esto va a tardar mucho me van a regalar otro hechizo o no el gorila parece que tarda hay un macro trabajo si hay un macro trabajo hay macro hechizo o si hay macro hechizo ah bueno avisá que había macro hechizo ahora es más sencillo hay macro hechizo con macro hechizo se pone un poquito más sencillo lo que estuve haciendo en el servidor estoy acá en el vender a o intentando salir del nivel de dungeon en algún momento voy a salir del nivel de dungeon bueno y en este server ah dardo verdad manqué otra vez otra vez siempre manqué el hecho pero si el origins lo acabo de jugar al origins estuve probando varios servers no se si puedo sacar el mouse de acá porque no creo que no puedo no porque estoy haciendo el macro thank you hay el follow un follow que no vi simón y si simón simón que sabe jugar mejor que nosotros o sea de golpe mirás ahí y estás tirando cualquier mierda y es posta mirá estos son los servidores que probamos hoy agus también gracias agus y acá está el origin pero me hace me hace trampa me dice que hay 34 online y acá también de hecho me está diciendo que había 49 así que va por acá más o menos pero también es fake porque me está contando los bots me cuenta los bots ahora me dice 53 ves esto esto es puro bot me dice 90 53 ahora yo no confío mucho en los números esos porque me está me está sumando bots un poquito más me suma las criaturas ¿saben cuántas criaturas hay en el AO? ¿cuántos bichitos hay en el AO clásico? específicamente en el AO de AO Libre ¿cuántos NPCs hay en AO Libre? ¿tienen idea? tengo el número exacto muy lejos muchos más todavía estás lejos hay muchos más NPCs de lo que uno se hubiese imaginado más mil uno más mil ochocientos noventa y tres hay más hay más pero hostiles o no hostiles todo estamos sumando todo Agus está bastante cerca no estoy muy seguro ahora si le pegó ya o no che ya tengo el gorila me falta el lobo el orco que no tengo ni idea dónde minga está el orco no eso se va muy lejos yo creo que está cerca de los tres mil y algo no yo creo está cerca de los tres mil y algo che ese no ya estaba ese bicho ya estaba acá está el lobo vámonos venga 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 corre rapidísimo se teletransporta el lobo qué onda en el GCSonaO como yo inicializo todos los servers cada uno ocupa un un char index y ese char index lo podés ver desde la página web entonces cuando vos te logeas tu PJ como es el número uno el primero que se logea queda en el siguiente char y ahí te das cuenta de cuántos bichos hay ahora lo vemos miren bueno el indexador me parece que nada el indexador no llego a mostrar nada el indexador si si se aceleró mal yo la verdad le hubiese sacado una multa venía aceleradísimo listo nos faltan un orco una araña y un gusano para un orco el orco tendría que estar por acá no no es nada que es eso no corpión normalmente no se parece a un orco pero donde está el orco acá gorila ya está no quiero más gorila se escucha muy bien muy bien el micrófono ese se escucha perfecto acá te vas del dungeo no viene el biel 47 el gusano de arena y el otro tiene que andar acá la araña tiene que andar acá que lenguajes de programación sabes trabajas de eso ese habla spanish son orcos no ah esos son orcos si que pelota esos son orcos exactamente lo que tu buscando un orco traeme uno se traban si ahí está el gusano de arena a veras esto ningún bicho me persigue parece así que nunca creaste un argentino vocide russell estaba hablando de eso nunca creaste ningún servidor estamos hablando de eso tengo un servidor online ahora mismo me falta gente tal vez es que no hay nada para hacer que quiere que te diga adentro del server pero cuando tenga algo para hacer ahí va a haber gente a ver lo traemos se llama le damos el la O-Lang porque no tiene nombre porque es un experimental argentum libre argentum libre triple A no sabía es es el mismo cliente del argentum libre es correcto te paso la IP no puedo sacar el mouse si saco el mouse muero viene ahí no sabía realmente mira anda entrando de paso tiene una guía ahí tiene una guía ahí te explica cómo entrar dónde descargarte el cliente todo pero no está hecho con Visual Basic el back el servidor por lo tanto vas a ver que le faltan un montón de cosas porque estoy empezando estoy empezándolo recién a ver vamos que podemos matar este bicho está hecho en Golang no Golang Java es malo Java es como hacerlo en Cobol no sé si alguien lo quiere hacer en Cobol bueno Golang PHP si lo podemos llamar lenguaje JavaScript Node no Tyscript que lo vimos un poquito Python diría que más me está faltando acá algo Delphi ajá Delphi que eso incluye también a Turro Pascal y Pascal y toda la cuestión y me falta un bicho no araña gigante no ya sacó el server si el server de de Kui Kui es TDS Legacy si no me equivoco autodidacta siempre volver siempre autodidacta listo termine voy a terminar esto por fin no de hecho lo intenté aprender hace como 20 años atrás y no me gustó mucho me hizo acordar mucho lo pasa yo Legacy no sé si está online es que lo vemos ahora en cuanto salga este nuevo y les explico el indexador voy a llegar al indexador yo creo que sí pero no vamos a ver lo que viene del indexador vamos a explicar cómo se usa nada más porque si no no nos iba a dar el tiempo esto nos sacó tiempo mira esto esto salido del New Dungeon nos sacó mucho tiempo de paso no tengo sonido en este juego estás tomando alcohol ¿eh? no ¿por qué estoy tomando alcohol? ¿por qué estaría tomando alcohol? terrible alcohólico ¿no te acordás de los chupi stream me parece se tomaba bastante me acuerdo con los chupi stream ¿pero por qué yo voy a opciones me trae el menú de GM o sea yo hago clic en opciones y me trae el menú de GM Dios mío lo único que quería hacer era activar el sonido es activar la música era lo único que quería hacer no me deja está ahí está por fin y estaba agitando como un bobeta y sin mira cuando empiece a jugar a O20 de nuevo voy a volver a tomar alcohol así no es en serio me hiciste acordar tomé tomé varios directos cuando hablaba de O20 que curioso ¿no? así me fue gente no tomen alcohol sin mal pueden decir cualquier boludez pueden decir cualquier boludez con el alcohol está lista está completa la cuesta vamos nomás no no tengo nada por fin ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente acá? a ver más abajo más abajo sin pude salir del New Edition y no hay nadie no hay nadie ese contador que había ahí era puro bot ese contador era puro bot gente este contador que dice online 63 60 80 40 1000 no sé el número que dice es puro bot y humo certificado así que pongámosle que es un servidor de bots y no sé lo ponemos en una clasificación por acá ponele 34 o así ponele por ahí es un server de bots vendor es bot y origin es bot los dos te muestro un segundito el de el de cuicui acá está de desligación ah obvio los bots son entretenidos el modo battle royale es súper entretenido ahí en ese server mira este es el servidor de cuicui vas a encontrar que es muy guarda la contraseña a ver si está on die está caído vale voy a poner acá como caído está caído está cerrado la verdad que no vino mucha gente a jugarlo y así así está qué le vamos a hacer por ahora está así si en algún momento cambia veremos capaz que hace un parche una actualización o algo publicidad simplemente bueno voy a mostrarles un cacho mi server no voy primero con el indexador index ao.gcson.org andará incluso dedo no no están dando ahí están dando solamente en el hit hub este mes sale furio supuestamente el 26 así que tengo que buscarlo dentro del hit hub el indexado front no aquí voy a entrar a mi perfil y después veo el indexado donde está el indexado acá está indexado online así le puse para entrar acá tengo que irme a en teoría es una página web así que tendría que poner fíjate que me falta ponerle el link en algún lado porque no está sencillo ahí ahí está el indexador mira esa la burra el indexador el fernet yes bueno cómo se usa el indexador paso número uno apretar en el único botón que hay acá que también puedes entrar por acá es lo mismo y llegas a esta ventana en esta ventana tenés que primero elegir los gráficos la carpeta donde están los gráficos descomprimidos no funciona con comprimidos donde están los BMP o PNG vamos a ir a una carpeta te va a salir en cualquier lugar random vas a descarg bueno la carpeta del juego que vos quieras en este caso vamos a usar el lado libre vale venimos acá buscamos donde están los recursos al cliente gráficos y si acá están todos los gráficos elegimos esta carpeta podemos hacerlo desde acá también haciendo clic ahí y pone cargar ya está fíjate que te va a cargar todos los archivos que estén en la carpeta no va a cargar todos los gráficos que están en la carpeta va a cargar los gráficos que tengan un número punto una extensión que sea BMP o PNG si no se llaman un número punto PNG o BMP no los va a leer o sea sí o sí va a cargar gráficos que tengan esa denominación y de nuevo tenemos que cargar el índice compilado si no lo tenemos podemos crear nuevo vamos a hacerlo primero con el índice compilado lo vamos a hacer venir acá ir a int buscar gráficos en le das y ahí está y ahí te anda y lo vamos a cargar cuando haces cargar esperamos y seguimos esperando y ya tenemos un menú arriba le hacemos click que no que no estoy tomando nada click en índices y si no hace nada F5 ok acá hay un pequeño bug puede pasar ah no está acá abajo está acá abajo hay un pequeño bug con esto acá que a veces te queda el home pero apareció todo el menú acá arriba y había cargado acá abajo el índice apretas apretas F5 y probablemente se desaparezca esa intro porque ya no hace falta que esté ahí y acá te aparece todo el índice cargado donde tenés aquí los gráficos viendo gráfico por gráfico podés ver qué índice está usando la configuración de cada gráfico y también podés ver las animaciones cómo están quedando y acá tenés la lista de todos tus recursos para poder cargarlos acá si vos querés no arrancar con uno de estos vos podrías poner nuevo o obviamente en el cargar acá no poner nada y apretar el nuevo si apretas el nuevo borrás todo el índice completo y empezás desde cero y cuando querés exportarlo simplemente venís acá lo exportás y ya está o sea así funciona el indexador lo que le falta a esto es justamente el tema de el resto de archivos porque vos tenés los índices vos podés cargar una sola parte a la vez también o sea yo vengo acá cargo este índice tengo otro segundo dice no necesito volver a cargar los recursos pum y lo carga y si tengo otro índice puedo cargar ese otro y ver cómo queda el tema es que acá yo tengo las animaciones todo muy lindo puedo ver que funcionan pero esa animación podría estar indexada también como cuerpo porque hay más archivos se entiende hay más tipos de archivos acá o sea tengo gráficos.int es uno pero después tengo cuerpos.int tengo cabezas.int entonces yo tendría que acá poner un selector para que vos marques tus cabezas tus cuerpos etcétera y los puedes editar uno a uno acá adentro y eso es totalmente posible y factible eso es lo que tengo que hacer de lo que viene para el indexador es bastante sencillo de usar de hecho cualquier cambio que yo haga acá vamos a suponer que le pongo un gráfico que no va a ver qué a ver por qué no hizo nada poné tres a ver ahí lo buggeé lo poné dos acá ahí buggeé la animación si yo no hago ningún no aprieto este botón al apretar F5 se pierde completamente el cambio no se guarda vale o sea la única forma de guardar el cambio cuando estoy seguro que está bien guardado yo le pongo el número que yo quiero acá y se buggea guardar y ahora se guardó en el navegador así funciona yo estoy con el aire así que va va bien acá ves y ahora si se guardó con esa animación mal puesta si quiero arreglarlo 28 queda arreglado guardo y ya está y si yo necesito este índice porque ya está listo vengo acá exportar listo exporta le genera un nombre automático con la fecha de hoy en unix y con eso ya no se pisa al gráfico que vos tengas y podés guardarte la lista completa lo mismo acá podés buscar por índice o podés buscar por por el número de imagen también el número de archivo y acá le podés configurar el maxgrh al al archivo que parece que no me leyó el maxgrh también podés poner tamaño fijo para la vista acá para que no vengan muy grandes los gráficos porque de golpe te quedan muy grandes los cuadrados vos ponés así y esto te ocupa más lugar verticalmente y así te ocupa un poquito menos y te queda mejor después si querés agregarle nuevos slots acá tenés esto para agregar nuevos slots en el lugar que encuentre disponible y en el lugar que no esté disponible eso sería lo que hay ahora en el indexador pero hay que agregarle como les dije todo el tema del resto de los índices armas no cabezas cascos creo que también es uno cuerpos los fx o los fk lo llaman y creo que ninguno más todos esos habré que indexar todos canjea todo canjea todo russell ahora vamos a mostrar el server vamos al server vamos yo le pasé esa ip ahí arriba del servidor que es el que está online y está online ya con los cambios así que no necesito hacer nada acá te explica que tenés que irte al cliente de olivre te descarga el cliente de olivre entonces lleva la web de olivre ese cliente común clásico normal de siempre de olivre está horrible la página pero no es mía y lo único que hay que hacer es poner la misma ip que tienen acá que acá está tipeada también con el puerto 766 y ya está y vamos a ver cuántos bichitos hay en el o confirmando ahora lo hiciste todo vos solo si todo vamos a abrir un cliente de olivre que tengo acá en mi caso en este cliente de olivre yo ya tengo autotipeada la ip así que simplemente la selecciono y ya está ustedes la van a tener que tipear ves que ahí está la ip y el usuario que es lo que dice acá entonces este dato que está viniendo acá está viniendo desde mi servidor online cuando yo me conecte vas a ver que acá hay un cliente pero no hay ningún pj conectado cuando yo elija un pj ahora tenemos un cliente y un pj y fíjate que mi id mi id o mi pj está parado acá ahí te dice donde está tu pj que es un mago humano estas son las cosas que yo tengo en pantalla dice yo todavía no sé si las tengo en pantalla y fíjate un dato interesante mi id es el 3275 quiere decir que el último npc que se cargó es el 3274 que está parado acá en el medio de un arácnido en las catacumbas interciudades el 317 ese es el último npc que se cargó en el server así que hay en el argenduronline libre porque esto simplemente toma los datos de agua libre y los mete acá no les metí nada hay exactamente 3274 npcs en total lo que hice ahora el agregado que hice ahora salvo hoy que se buggea ignoren los bugge esos esos de área hay unos bugs de área re re hibis jodido ver a ver voy a salir acá y volver a loggear ahí porque desde este lugar no va a buggear tanto guarda obviamente el chart file puedes tirar ítems eso no estaba antes puedes ir tirando ítems si vos estás parado acá y querés tirar un ítem vas a ver que cae a los costados el ítem se descuenta de tu inventario lo vas perdiendo al ítem también tenés el oh ya que pasa te rompió el área otra vez si vos pones la E te dice que estás intentando ocupar si apretas la U te dice que estás intentando usar no están habilitados si apretas el contour también aparece que estás atacando y también podés juntar los ítems del piso ves y te volvés a tenerlo acá me falta nada más que obviamente bueno no podés tirar cosas que tengas equipadas y no las puedes equipar por ahora me falta arreglar eso también que todavía no las puedes equipar y los NPCs ahora te persiguen además que está el contador de velocidad acá que eso está de más este NPC particularmente cuando no se buguee vamos ves que ahora te persigue y además te habla los bichos te persiguen y te hablan la inteligencia no es la misma que está en el A por la duda fíjate que el bicho ahí no hace esto ves que te dice te veo high voy por ti si yo bajo un poco más ahí zafa el bicho el bicho lo podés trabar con mucho menos y lo podés trabar con mucho más y cuando está parado al lado tuyo cambia la frase bueno no esa no cada vez que lo cliqueaste dicen hola todos los NPCs ves te tengo dice te tengo high si yo me alejo ya no me tiene entonces me dice todo el tiempo voy por ti voy por ti esto está funcionando ahora con todos los NPCs que hay en el juego todos te ven a diferentes distancias ojo no están puestos con la misma distancia también puedo cambiar la velocidad en la que se mueven los NPCs o sea de golpe yo quiero que la rata se mueva más rápido bueno puedo hacer que se mueva más rápido ahí me ven todos los bicho aquel está bloqueado hasta ahí ahí se desbloqueó y empiezan a rodear todos y se bugea todo el link es ah esos bugs que están ahí es con culpa del sistema de área porque tengo una corrección que está ahora en local que no la he subido que arregla esa parte esto está todo hosteado en un servidor que ahora mismo es Windows porque puede hostear algo pero podría hostearlo en un Linux en cualquier lado y obviamente estos bichos están quedando acá puedo desconectarme nadie me ataca acá en realidad puedo venir con el otro PJ y encontrarme todos los bichos parados ahí porque los bichos están ahí mira y yo voy a Uya mira ves están todos los bichos parados ahí porque yo me paré ahí y me desconecté ahí quedaron ahí entonces yo vengo acá y puedo ver los bichos ¿no? oh ojo algunos bichos caminan random estos caminan random estos cada 3 segundos caminan esos y los de arriba caminan cada 500 le puse creo cada 500 mil segundos caminan los NPCs que te vayan a venir a atacar le puse un poquito más rápido para que vengan a agitarte como por si así ahí vienen todos me los puedo llevar hasta el centro de la ciudad a todos el punto es destrabarlos como no tienen la misma inteligencia que tienen en la O normal ¿y si moris pasa? por ahora no puede pasar o sea no hay forma de morirme porque no puedo no puedo pegarle no puedo hacer nada no me puedo ir del mapa tampoco no puedo cambiar para arriba nada más me quedan esos flasheos ahí que hay que arreglar por el tema del área pero funcionaría bien el resto de la lógica de la inteligencia de los bichos y así te lo podes llevar por el resto de los mapas da cosa el sistema de área esos bugs del sistema de área son bugs del lado del cliente es el cliente el que se rompe el servidor está perfecto es el cliente el que rompe todo ves ahora quedaron todos los npcs trabados en el arbolito ahí y yo estoy parado acá creo acá me puedo ir a buscar ¿dónde está mi pj? ¿dónde está mi pj? ¿cómo me llamo? che gs ¿dónde está gs? ¿está acá o no? ah me falta listar a los pj ahí está acá yo estoy parado acá acá están los bichos y yo se supone que tengo en área esto tengo que estar viendo a este bicho o sea todos estos bichos que están acá en el área los tendría que tener cargado de mi cliente todos estos de acá pero bueno a veces se puede bubear el sistema de áreas que estoy haciendo yo es dinámico ¿qué quiere decir eso? a medida que los bichos también se giran a mirarme cuando yo paso muy cerca si paso lejos ya no pasa nada pero si paso muy cerca se van a girar y me ven o sea como que te miran algunos depende del tipo de bicho este sí el gobernador te mira eso solamente se manda a mi cliente el otro pj que esté parado al lado lo va a ver que lo miran a él cada quien lo va a ver que se mira a sí mismo pero no todos todos no ven que te miran el bicho o sea está bien y estos bichos cuando se alejan del área me los borra del sistema de áreas fíjate que el sistema de áreas decía esto aprieto F5 y ahora tiene diferentes bichos porque ya no están dentro de mi cliente el problema es que a veces el bug ese que aparece ahí es porque le mando algunos estoy viendo a quien le voy a hacer el raid algunos datos le voy a caer a quien le caigo che a quien le caigo porque no hay nadie streameando a vos siempre me pasa lo mismo nadie streamea a vos le caigo a Kaito a Ito posta a Kaito a Ito le caigo a Ito que está online que no hace rato que no lo veo online a Kaito está Kaito también pero le voy a caer a Ito ya lo conoce a Ito me tengo que hacer una remera de esto no sé si se ve ahí me tengo que hacer una remera con eso con el logo de AO con el mapa de Uya ahí ese sería el diseño para la remera lo único que quiero hacer le tengo que hacer es sacar los objetos y sacar los NPCs yo también yo también hago todo yo sé todo yo hago diseño sublimo diseño otra vez diseño más diseño hago piecitas en 3D con la impresora este palo que tengo acá para la webcam está impreso con coso el palito este acá esta adaptación la imprimí yo también no hago de todo así que hice de todo pasame una remera de AO quiero remeras de AO no tengo remeras de AO y bueno esto esto está esto está esto no está sublimado esto está bordado también por mí también bordo nos vemos gente hago de todo hago de todo lo que no lo que no lo busco bordado a mano no no con máquina nos vemos chao chao muy capo amigo saludos para ahí todo saliós todo todo